Por una mujer ladrina Perdí la tranquilidad Ella me clava una espina Que no me puedo arrancar Como no tenía conciencia Que era una mala mujer Se julió con su querencia Para nunca más volver Y a la orillita del río Y a la sombra de un pirú Su querer fue todo mío Una mañanita azul Y después en la piragua Nos fuimos a navegar Que lindo se movía el agua Cuando yo la empecé a besar Música Más dicen que el tiempo borra Los pesares del amor Pero a mí se me afiguran Que con el tiempo estoy peor No tengo dicha ni calma Y a veces me hacen llorar Y me duele tanto el alma Que no puedo ni respirar Música Música Música